El libro del Cantar de los Cantares Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice, levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí. Porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido. Brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda. El arrullo de la tórtola se deja oír en los campos. Apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume. Levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Lectura del libro del profeta Sofonías Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, No temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara, Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, Cantadle un cántico nuevo, Acompañando los vítores con bordones. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre, Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, El pueblo que Él, se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, En su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor, Cantadle un cántico nuevo. Evangelio según San Lucas Por aquellos días, María se puso en camino, Dirigiéndose presurosa a la montaña, A una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, Saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en alta voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres, Y bendito el fruto de tu vientre, ¿De dónde a mí, Que la madre de mi Señor venga a verme? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, Exultó de gozo el niño en mi seno, Dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas Que se le han dicho de parte del Señor.